La chiquita se destapa, la actriz o en ese querido muestra que es una maestra en el baile del tubo. La chiquita se destapa, la actriz o en ese querido muestra que es una maestra en el baile del tubo. Hay muchas escenas calentonas, así que viene con Divina, en realidad muy bonita, bailar el pole dance después de dos años creo que es un poco pesado para mí, pero bueno ya con las prácticas y los ensayos está todo bien, ¿no? Es un poquito nomás, estoy ensayando dentro de mi casa, después viene un baile recontra hot. Si quiere ver mucho más de Vanessa Geri y de otros destapes, no olvide sintonizar Frecuencia Latina a las 9 de la noche. No se lo pueden perder porque no saben lo que se viene, unas escenas calentes, la bodeguita de lunes a viernes a las 9 de la noche. Un besito, chao.